Es lo siguiente, Ruta de Lima dice que las declaraciones del alcalde de Lima son contrarias a las reglas de juego, que la empresa considera que dicha declaración es un acto contrario, así lo refieren, pero lo que el alcalde ha plateado es en estricto cumplimiento de su función como representante de la ciudadanía, de los ciudadanos de esta ciudad, que alberga más de 11 millones de compatriotas, para que ejerzan sus derechos constitucionales, si se sienten violados los derechos constitucionales, y si sienten que es violados porque además son terceros, no forman parte del proceso, no tiene nada que ver con los arbitrajes o con los conflictos legales que pueda haber entre la Municipalidad Metropolitana y Ruta de Lima, que son precisamente los más afectados, los que se perjudican en su bolsillo por el accionar de esta empresa, que a todas luces, y lo voy a poner en condicional para que no tengamos después que tener denuncias al respecto, sobre lo que uno declara, pero que a todas luces estos contratos estarían plagados de irregularidades, y no solamente los contratos sino también las adendas que lo ha dicho ayer incluso la propia Procuradora Pública del Estado. Entonces, lo primero que hay que decir es que para ellos, cuando les afecta sus intereses, son declaraciones que van como actos contrarios a las reglas que deben imperar en un Estado de Hecho, pero sin embargo, en el último párrafo, dicen que ellos van a recurrir y seguirán recurriendo a las vías legales correspondientes. Entonces, ahí sí, esto no sería un acto contrario, porque ellos sí van a seguir recurriendo a los actos legales que correspondan. Bueno, evidentemente es una declaración que no es realmente objetiva, lo digo con mucho respeto, por supuesto, por las personas, pero vuelvo a decirlo con claridad, Chema, que el alcalde lo que ha manifestado en la declaración que ha tenido el día de ayer, que ha recibido a la Asociación Casa Huerta de Paraíso, que son los que interpusieron una medida capelar aceptada por un juez valiente, lo que les ha dicho es a ellos y, por supuesto, a la opinión pública y a la ciudadanía en general, que recurran a las instancias correspondientes para que, si se sienten afectados en sus derechos, acá hay un derecho elemental, que es el de la libre circulación, el de la libertad de poder transitar y de no afectar los bolsillos de las personas. Entonces, no hay nada que hay regular.